una lástima lunes a granada llegando no llega muerto estamos para atrás como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal estamos jugando una partita y mire esto como está lleno de suscriptores chicos acabamos de terminar el directo de phantom forces y ahora voy a grabar una partida con los suscriptores todo esto estaba jugando conmigo chicos recuerden campanita y suscribirse al canal para no perderse ninguna oportunidad para salir en el mapa para salir en el juego y todo eso así que vamos a ver un poquito vamos a estar jugando con el arma de su por la carabina carabina si está aquí la sr 3 m estamos jugando en el mapa de su voz no subieron no creo cómo se llama este mapa pero bueno voy a dejar el chat como me lo pidieron en el vídeo anterior voy a apagar el aire porque me voy a estornudar y no quiero estornudar en el directo digo en el directo en el directo y acabó pero no quiero estornudar en el vídeo así que como los dejan vistos los dejan vistos porque ya estoy jugando los suscriptores ya lo saben así que no hay ningún problema con eso intento contestar los mensajes chicos pero es que no es fácil contestar mensajes ese bueno porque tan pronto te dispara así puedo cambiar a secundaria sí pero para qué sí como quiera me iba a matar yo sabía ya desde que esponía ya sabía que iba a morir desde que vi la manera en que me estaba apuntando yo sabía que estaba muerto asistencia bien alto con él cuidado no quiero decir nada pero está como muy lleno aquí por el que me mata esta granada me tengo que ir de aquí si quiero seguir con vida me tengo que mover de aquí mira esa granada que me acabo de que eso no se lo cree ni el loco eso no se lo cree ni él por cierto los suscriptores están jugando para ganarles ya que jugaran como para sal como si esto fuera un juego de para reclutarlos para un equipo pro así que hay muchos suscriptores super pro en la partida de hecho pueden mirarlo que digan yumo pero si están matando un montón ya les voy a mostrar quién está en la partida hay gente de nivel 200 hay gente de nivel 150 hay gente que está demasiado viciado este juego y probablemente muera aquí mismo es que vamos a hacer lo que se pueda por no morir tengo granada en serio habrá visto muerto uff yo le di con el cuchillo no me digas que no que te di con el cuchillo en la cabeza no me digas que no que te di con el cuchillo en la cabeza uff que susto dios mío que susto me acaba de dar esa ah viene alguien para acá muerto gracias por participar vuelva pronto uff le metí a alguien con la granada también cuidado asistencia en serio no me contó eso como kill ahí va uff menuda tropezón que se ha dado el joven está lleno loco si hubiese tirado la granada lo hubiese metado mira mira el nivel 100 111 110 166 117 obviamente tengo gente de mi equipo que también son muy buenos pero esto es más competitivo que otra cosa no competitivo mira eso mira eso buen intento pero no te salió compañero a ver a ver a ver a ver madre mía a que nivel a que nivel no se que si ustedes se acuerdan de ese video un video muy ostio chaval que falso loco no se lo cree ni su mamá cuanto llevo? 5 kills esta es la partida mas mierda que he jugado en mi vida se nota porque es que están jugando a super pro esta gente esta jugando super pro esta gente asi que corre 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 muerto por lo menos cheque hay alguien aqui marque voy a pelear contra el yo voy a recargar mi arma recargo granada tiro y me la pega y me la pega este que esta ahi tan perdido en el espacio me la pega esta arma no es muy buena para estas distancias voy a cambiar de arma voy a cambiar de arma creo que fallo la granada una lastima luul esa granada llega no no llega muerto estamos para atras eso es un enemigo parecia un enemigo eso esta casi muerto estamos para atras estamos para atras ahi viene el compi uuh corre mierda mano pero que falso y ese xbk que es ese no se quien es pero vamos a quedarnos con el arma para demostrar un poquito el poder del arma me mata no me mató porque tiró la granada muy no me mató porque la granada no estaba cargada que si no me mata obligatoriamente me mata muerto ese iba a subir y lo matamos muerto llega no creo que llegue pero vamos a tirar una para allá ya que le esta tirando también yo voy a tirar uuh este muere compañero el psychor hizo un kill lo mató en serio ahi esta asistencia que cuenta como muerte no me queda mucha munición así que aguantar aquí como machos tiro granada y de seguro vienen por aca atrás aguanto 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 la posición ustia por aca tambien que falso vieron eso esto es viciado a poco no estan bien viciado esta gente que esta jugando aquí la partida chicos a poco uff que catanazo le dieron al pobrecito casi me mato pero vale la pena porque me lo que re lanzar a tiempo esto es viciado verla 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 tienen toda la razón aquí a nivel aquí a nivel se nota porque miren la partida todo el mundo esta igualado mas o menos 16 17 kills es lo que tiene todo el mundo porque cambio de posición ahora porque ahora yo estoy en la altura yo estoy que me paso en la lengua ahora yo tengo la altura uff buena granada eso es un kill con la granada dime que si ahora yo tengo la ahora yo estoy en la parte de abajo y yo estoy en la parte de arriba vamos a movernos un poquito aquí a zona vamos a cazar hay algún enemigo aquí arriba tiene la cambia cambia no me digas que no lo mate porque eso es lo mas falso que ha pasado en todo el siglo ostia y este montón de gente aquí compañero uff esa es la granada perfecta por cierto chicos este sitio no me gusta porque tiene dos escaleras te vienen por acá o te vienen por allá te hacen la tenaza y te vas para un sitio muy triste lo único bueno de este quien le dispara este quien le dispara es que hay un compañero muerto a pushar vamos a pushar un poquito a los enemigos porque tiene pinta de me vire a tiempo y falle alguien le puede decir a este joven que esta escribiendo que justamente acabe el directo muerto muerto le cargamos granada para allá tengo enemigos debajo que falso loco primero que eso es un bug del mapa segundo eso no se supone que pase por debajo de la pieza de metal osea atravesando el piso lo que dice eso es un bug eso es un bug y este flipado y este flipado mierda no me quité la mitad de la vida fácilmente muerto muerto hay un enemigo por ahí espera por él bien 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 tenemos granada podría calentar la granada también puede ser una buena idea vamos a aprovechar que están subiendo todos los subs muerto estoy cubierto es lo que les digo obviamente estas partidas así de alto rango siempre trae a los gringos estos extraños mira eso mira esa granada mira esa granada que falsedad de vida la granada más falsa que ha tirado que ha tirado este juego ya murió yo no voy a subir por ahí esa escalera es demasiado mala para subir veintiún kills cuarenta y pico kills ese tipo esta hackeando ese es uno de los gringos es es lo que les digo no es lo que les digo siempre siempre llegan estos tres o son hackers o son los más poderosos del planeta pero me llevo una victoria sí señor veintiuno catorce no está mal mira mira llegaron ahora mismo lo digo que es falso porque este tipo llegó y en cinco minutos de partida se hizo cuarenta y cinco kills eso es imposible a menos de que tenga hack u otra cosa así que nada chicos espero que les haya gustado la partida de mañana bueno de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós